¿Por qué? ¿Por qué me haces tanto sufrir si yo nunca te he negado, si yo nunca te he negado mi pobre corazón? ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo, no te da pena mujer Olvidarte yo quisiera, pero al verte me arrepiento, no te puedo ya olvidar Música ¿Por qué? ¿Por qué dudas de mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué? Olvidarte yo quisiera, pero al verte me arrepiento, no te puedo ya olvidar ¿Por qué? 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 ¿Por qué?